Buenas, mi nombre es Quilidra Moravay, activista de la Unión Política de Cuba y promotora de Cuba de CIDE. Con este video quiero que mis amigos y hermanos vean como me... Bueno, poco a poco me estoy recuperando. La herida me la tuvieron que drenar. Ahí está el hueco. Disculpen a las que no les gustan ver estas cosas, pero... El viernes me tuvieron que drenar la herida y tuve que acudir al hospital a drenarme la herida. Y de paso retirarme los puntos. Y narrar lo acontecido para los que no sepan lo que me sucedió. El jueves de 24 yo salí con unas amistades como de costumbre. Joven al fin, me voy a divertir. A pesar de mis ideas políticas, mis ideas en contra de Reimer, no me voy a trancar en la casa porque la casa no es calabozo para ser trancada. Y bastante trancada he estado en prisión. Nada, salí a divertirme con amistades ya regresando a la casa, estoy agredida por un desconocido. Y digo que es desconocido porque actualmente no sé ni el nombre de quién me agredió, ni quién es. Si estuvo en el grupo donde estuvimos compartiendo, él estuvo en el grupo, pero no lo conozco, no sé quién es exactamente. Estoy aclarando esto porque la dictadura se está empeñando a hacer videos en las redes diciendo que sacaron un dicho agresor, que es el muchacho, dijo, enredero es porque me agredió con una piedra. Pero nada, solamente están tratando de desacreditarme, de infamarme, como la costumbre de la dictadura. No conozco a muchacho, no sé quién es. Y si, como dije antes, si ese que salió en el video sigue reconociendo que fue el que me agredió, tiene que pagar porque yo quiero justicia. Justicia y bastante justicia por lo que me pasó. Y si la dictadura no lo sanciona, vamos a dejar esto, por eso estoy haciendo este video a la opinión internacional, para que me apoyen, porque yo quiero justicia. Y también quiero decir la libertad de todos los procesos políticos, pero quiero justicia por mi agresión. Recibí en total seis puntos, me lo retiraron el viernes, porque tenía una infección muy grande en la cara. Y ahora, como ven así, sigo nuevamente, todavía, tomando antibióticos, poniéndome fomento y en reposo. Nada, los quiero y bendiciones, libertad para los procesos políticos.